Comienza este sábado el cronograma de pago del mes de noviembre a la Administración Pública. Este sábado 1 de diciembre comenzará el pago de haberes correspondientes al mes de noviembre para activos y pasivos de la Administración Pública Provincial. Asimismo, desde la Secretaría de Hacienda se informó que finalizado este cronograma se dará a conocer el correspondiente al medio aguinaldo. El siguiente es el detalle del cronograma de sueldos del mes de noviembre. Del 1 de diciembre, el sábado 1 de diciembre cobrarán quienes perciban hasta 18.000 pesos. El martes 4 de diciembre de 18.001 pesos a 22.000 pesos. El miércoles 5 de diciembre de 22.001 pesos a 25.000 pesos. El jueves 6 de diciembre se abonarán sueldos que van desde los 25.001 pesos a los 30.000 pesos. El viernes 7 de diciembre desde 30.001 pesos a 50.000 pesos. Y el sábado 8 de diciembre percibirán los haberes quienes cobren más de 50.000 pesos y funcionarios. Y el sábado 8 de diciembre de 18.001 pesos a 25.001 pesos a 25.001 pesos.